Hoy tengo una duda, los animales tienen patas o tienen pies? Digo porque a veces me toca caminar y de repente exclamo así de, ah eso me duelen las patas Entonces nunca falta el wey que diga, eh patas tienen los animales, nosotros tenemos pies Entonces yo ahí me empiezo a cuestionar verdad, de que bueno, patas tienen los animales Entonces, ¿por qué el gusano cien pies se llama cien pies y no se llama cien patas? Ahora, el mil pies también se llama mil pies, tendría que llamarse mil patas igual O por ahí, no sé si han escuchado que digan, no le busques tres pies al gato ¿Qué onda? Si los animales tienen patas, debería ser, no le busques tres patas al gato No, tres pies Entonces pues ya no entendí si los animales tienen patas o tienen pies O a lo mejor el que inventó todo eso era un animal ¿Quién sabe? Yo me voy a quedar con esta duda probablemente, así es que, pues seguir investigando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!